Ya, no, no, por qué me habla, por favor. Ahora sí, Mauricio. Un saludo de Skipper, de Madagascar, por favor. Un saludo a mi querido amigo. Mauricio. A mi querido Mau. Ted Templeton de Un Jefe en Pañales. Sí, Mau, se merece un pañalito y dos biberones. Superman de Superman Regresa. No devolví a fumar, señor Mau. Dory de Shrek. No, que vieron a Mau, es un pampucho. Doctor Doom de Los Cuatro Fantásticos. Vaya, vaya, Mau. Sanguif de Ralph's Demolidor. Se me hace que Mau destrozaba cráneos como uvas entre su rutina. Arte, la familia del futuro. Ah, Mau, llegan 30 minutos o es gratis. Hágame no de las aventuras de Peabody Sherman. Lo vi yo primero. Y los de robots. Ah, nunca empiezo, nunca encuentro piezas de mi talla. Eso es, ese es, aquí tenemos. ¡Tal, Mau! Yo sí soy. Finalmente, con este robot, yo me explico en serio, Superman. ¿Qué es eso? ¡Bravo! Ahora es contor de doblaje. Y aquí tenemos a Mario Arbito. Felicitaciones. Gracias, Mau. Chao.